Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí el que te vas comentando Este no live de los juegos de la madre Bueno, estoy con el snorkel Vale, es G-Bote, Dani Es G-Bote Es G-Bote Espada de trocía Venga, Dani, venga Oh, vamos Yo salto ya Ojito al saltar, eh, porque tienes 15 segundos De periodo de gracia Morirás al caer No muero No muero Me he quedado, Pedro O sea, un corazón, así de claro te lo digo Toma, Dani, toma Comete esto, ¿dónde estás? Tengo filetes, tengo filetes Joder, yo que te iba a dar, tío Oh, casco de hierro Vale Yo lo cojo todo, tío ¿Tienes espada de piedra? Bueno, sí, las que te dan Ah Yo como siempre me cojo el arco ¿Has cogido lo que te he tirado, Dani? Si las manzanas, te doy una, tío No, que te doy dos Por favor, hombre Oye, aquí en este cofre hay 10 milones Toma, Dani, toma esto Gracias Gracias Thank you very much Vamos a hacerla con... ¿Tienes flechas, Dani? Ten, aquí tienes Eh, Pedro, Pedro Ponte conmigo, ponte conmigo Sabes que se va para ti, ¿no? Uy, hostia, tú, perdón Que no tengo la vida entera aún ¿Tienes flechas? Flechas, o sea que... Oh, sí tengo Aquí tienes, 16 Hostia, tú A ti Bueno, las payadoras igual que las de piedra O sea, me las voy a quedar Mejor Por lo menos tengo... Oye, si tenía tres enderpearls Lo mismo que las he dejado en el cofre ¿Tienes una para dejarme? No, las he gastado todas Joder Dani, una cosa ¿Sabes que solo quedamos tú y yo, no? Pedro, mira lo que tengo Eh, que te reviento, eh ¿Estás seguro? Sí Yo no he pensado en mi vida porque... Pedro, ¿solo quedamos tú y yo? Sí Sal, maricón, sal, 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 sal Pedro No, no, no me voy a salir Pero... Pues asómate, cagado No Vete fuera Intenta verme por la ventana Es que voy a hacer un ritual Sí, un ritual que como te pille te reviento No, hazme caso Sube donde estaba antes el tío Estaba en la ventana Hazme caso, hazme caso ¿Qué pasa? Tú hazme caso Ve... No, no voy a hacer nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo Mundo Tranquilo Es que iba a tope de la que haces ¿Sabes, chaval, nen? Espera Esto... Dani, que no, tío ¿Qué? Esto es mi fin No, no, ¿qué haces, tío? Pedro La pala de diamante tiene el poder La pala de diamante La pala de diamante Me la he hecho, me la había hecho Oye, Pedro, que no... Uy, que tengo otra armadura Ya decía yo Que te follen Bueno, lo único que sé es que he ganado Que he ganado O sea, yo... Pedro, que no... La historia... Bueno, te iba a matar de todas formas, eh He ganado, he ganado He ganado He ganado Bueno, pues si os ha gustado el vídeo Subiros a un árbol y dar like Hasta la próxima Chao Oye, tío, las que son como las rastitas son ¿Me recoge el Dani? Espera, que tengo una disputa contra un gilipollas Vale, voy, ahí, voy, ahí Voy a tu posición Este helicóptero es muy fácil de conocer Espera, rápido, que me van a petar el puto helicóptero, ¿vale? Mira Haciendo, enciendo un poco Y el aterrizaje casi perfecto Mira, cae un 53% Pues espérate a que se... Vale, sí, ya está subiendo la arreglación Vale, un tanque ahí No sé si voy a asominar ¿Cuál es el tanque? ¿Se hicieron? ¿Se hicieron? No me da miedo No me da miedo, ¿vale? Por si mete un puto misil de helicóptero ¿Vas solo en el tanque? El tanque ya no lo saben Se han bajado En el helicóptero voy solo, ¿eh? Está al 100% ya Ahora, ahora espérate, ¿eh? Vale, ya está Vamos a localizar Vale, ahí ponen un C4, ¿vale? Vale, se puede petar ese helicóptero Ese tanque Vale Vale, vale, no, súbete encima, súbete encima Acércate, acércate Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer Acércate Pero no llegues a explotar Cuando me digas lo exploto, ¿eh, Dani? ¡Nota! Dios, se ha conseguido ¡Dios! ¡Puf! ¡Ah, es que me he visto el puto en el mismo Bajarse el tanque y arreglar ¡Dios! ¡Dios! Bueno, nada, nada, nada ¡Súper héroe, tío!